hola amigos como han estado espero se encuentren muy bien pues el día de ayer estuvo tan movido con lo del beto romero el cuchito el cuchitini vaya me acabo de encontrar con esta publicación que dice la diputada de arena rossi romero afirmó sobre el caso en contra del norman quijano mientras alguien no ha sido vencido en juicio yo no le puedo decretar como culpable aparece que norman que no norman quejano le patrocinaban las botellas de guaro me imagino entonces dice los audios que escuchamos en el pleno no daban indicios de eso que norman quejano se reunió con con los angelitos con tatuaje ustedes ya saben quién pues me imagino que quizá norman quejano le patrocinaba la botella de guaro a esta rossi romero así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo en esta entrevista es por el hecho de la pregunta que pones norman quejano no aparece pregúntale si ella cree realmente en la inocencia de estos personajes pregunta verónica yo siempre he dicho mientras alguien no ha sido vencido en un juicio y yo no lo puedo de secretar como un culpable en determinado proceso en el caso de norman quijano la acusación que él se le hace es por el hecho de haber ido en un tiempo de campaña a hablar con un grupo yo no estuve en ese momento los audios que escuchamos incluso en el pleno no daban indicios de eso vaya la descarada dice que sabe que fue a hablar con un grupo pues la verdad esto de mariana ya ya nos tienen aburrido y como les digo tal vez lo está defendiendo porque norman quejano le patrocinaba la botella de guaro no solamente eso la arena que le regala guaro a los niños aleja que la captura del sandillo es persecución política y le van a pegar el grito en el cielo a la comunidad internacional para que vayan a liberar al sandillo a las escuelas decirle que en lo personal yo siempre es pero pero podría hacer un resumen cuál es su posición ante el caso de el deputado de romero tras el entregador de esa plena efectiva por el delito de resistencia bueno en primer lugar decirle que en lo personal yo siempre he estado con la convicción y con por supuesto el compromiso de hacer las cosas bien aunque no me estén viendo entonces mi forma de ver las cosas pero el país está viviendo una coyuntura bastante complicada y todos la conocemos sabemos que el oficialismo se ha tomado el control de todo si bien es cierto el pueblo le dio una mayoría en la asamblea legislativa pero no se la dio para que abusara del poder ni para que hiciera cosas arbitrarias ni para que se beneficia de ese pequeño grupo sino más bien nosotros sabemos cuál es el guión que está llevando el ejecutivo sabemos que todas aquellas voces decidentes o aquellas voces de oposición tenemos persecución política y lo llamamos de esa manera les guste o no a ellos escucharlo entonces pero en la realidad es un abuso porque el ejecutivo o el oficialismo como que no le gusta que le cuestione ahí caemos mal y con eso ya estamos en contra del pueblo y de hecho sería persecución política si estamos claros que de eso se trata vaya vaya ya escucharon ahí lo que dijo esta regalagüero y por más arribita me encuentro con otro con otro estudio que dice con qué facilidad llega a mentir a un medio porque era el único saliendo del pleno se refiere a lo que hizo ayer el sandillo que salió corriendo rapidito hemos todo el mundo cuando salí lo iba a huyendo solo hacemos todo el mundo cuando salimos y a receso a receso todo el mundo busca dónde ir a comer entonces él iba a almorzar bueno pues está bien ella dice que almorzar igual el sandillo pues para mí fue que se le batieron los frijoles cuando vio que llegó el fiscal entonces no hay o qué hacer y dijo yo me voy patita pa que te quiero así que el sandillo tendrá que enfrentar la justicia y pues ya sabemos estos areneros son lo mismo de siempre tratando de defenderse es de defender a las mismas lacras así que ahí estamos